¡Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Ferris Live TV y le tenemos más información para usted! Los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que coadyuvan en la investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa rechazan la propuesta de entrevistar por escrito a los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala que según algunos testimonios estuvieron vinculados por acción u omisión con los hechos de septiembre pasado cuando desaparecieron los normalistas En el municipio de La Piedad, Michoacán, cinco cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo abandonado en calles de esa localidad Las víctimas son tres hombres y dos mujeres, de los cuales tres se encontraban en los asientos y dos en la cajuela Los cuerpos no han sido identificados y tampoco hay pistas sobre el móvil de este nuevo quíntuple homicidio Interpone la PGR un recurso para evitar que le sea concedida la prisión domiciliaria a Elvester Gordillo El argumento es que la maestra tiene residencia en el extranjero y podría aprovechar esta figura para salir del país Se entiende que su arresto domiciliario es aquí en México, pero bueno El Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaría investigando las transacciones del grupo financiero Citigroup con empresas vinculadas al empresario mexicano Carlos Hanrón como parte de una pesquisa sobre lavado de dinero según la agencia financiera Bloomberg El Departamento de Justicia norteamericano tiene bajo la lupa al grupo financiero Citigroup Banamex Finalizó la búsqueda de más restos del vuelo MH370 en la isla Reunión en el Océano Pacífico luego de 10 días en que continuaron en busca de más restos Hasta ahora solo un pedazo del ala ha sido identificado como perteneciente al Boeing 777 de Malaysia Airlines que desapareció en marzo del año pasado Y un grupo de científicos de la Universidad de Tomsk en Rusia desarrolló un cerebro artificial capaz de aprender y acumular experiencias Además del aprendizaje, el cerebro artificial servirá para la investigación de padecimientos como el Alzheimer la amnesia y el Parkinson Estos científicos ya trabajan también en el razonamiento de este cerebro artificial para que pronto pueda dilucidar qué es bueno y qué es malo según los parámetros humanos ¿Qué nos falta por ver en la inteligencia artificial? Gracias por seguir con nosotros aquí en Ferris Live TV Ferris.com.mx La casa de la revolución del intelecto y de la información